Lo más importante para nosotros es, en compañía de todo nuestro equipo humano, poder compartir con ustedes una noche diferente. El sueño de los colombianos es agarrar un sancudo a los saburais y agarrando al mosquito. Señorita, ¿cómo está? ¿Usted quiere grabar una camiseta? ¿Sí? Ah, bueno, listo, me parece muy bien.